...de octavo, quince, tercera sección. Él interpretará el vacío Romance de mi destino, el compositor Elías Sedeños Herpes. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma, que no puede ampliar el cuerpo, ando buscando refugio, entre tragos y el espejo, en la taza bolillada, y en perfumados recuerdos. Música Por más te estiro las manos, nunca te alcanzo el cero, jugos de amargos y ricos es mi paso predilento. Yo me veo atrás de los sardos, y cocina desde el cuerpo, y me veo en la espantilla, para acariciar mis sueños. Y me veo en la espantilla, para acariciar mis sueños. Música Nadie salvo como yo, lenguaje de los canuelos, apuntándose los muertos, salvo viento el aire del mundo, Nadie como yo nació, con destino marilero, la única valor que conozco, es la rosa de los vientos. La única valor que conozco, es la rosa de los vientos. Música Con más te estiro las manos, nunca te alcanzo el cero, jugos de amargos y ricos es mi paso predilento. Música Yo me veo atrás de los sardos, mi cocina desde el cuerpo, y me enviado en la espantilla, para acariciar mis sueños. Y me enviado en la espantilla, para acariciar mis sueños. Gracias. Por 100 par 100 reprisados, El vacío Román de Éstano. Quiero que no perdسla, Dios mío.